La reforma fiscal dos mil catorce generó un decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tejido de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talonesa. La flecha es antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos nuevamente, como todos los lunes, transmitiendo aquí en Solo Negocios Radio, en el 1300 de AM, Radio Mexicana, y a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en las redes sociales, en Solo Negocios Radio, en la página de Conafi. En unos momentos más lo voy a estar compartiendo. Mi nombre es Guillermo Soria, y pues también lo pueden seguir en mi red social personal, quienes me siguen. Bien, ahí estaremos platicando este día lunes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de salud. Los que ya pasaron por esta cuestión del COVID, pues a ver cómo les fue. Bien, esta semana, después del programa, a mí me tocó que me dieran la noticia, así que me tuve que ir guardadito una semana completo a la casa, y afortunadamente, pues salimos con bien. Fue un COVID tranquilo. Algunos de nosotros habíamos dicho, bueno, si me da, que me dé, que me agarre confesado, como dicen, y pues sí, las vacunas definitivamente ayudan. Así que, pues a darle y a seguirnos cuidando, porque pues esto no es garantía que no nos pueda volver a dar. Ya se está viendo que en varios países donde va más adelantado, donde empiezan todas estas cepas, pues sigue, sigue volviendo y volviendo a dar a las personas. Así que eso dicen de la inmunidad de rebaño, para que ya no nos dé, pues lo veo muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas. Es inicio de año, hemos platicado de cuestiones fiscales, hemos platicado de la reforma fiscal, se nos está terminando el plazo el día de ayer, precisamente, no sé por qué últimamente, al SAT le ha dado por trabajar los domingos y hace publicaciones los fines de semana, hicieron una publicación en donde nos recuerda que si vamos a cambiarnos de régimen, tenemos hasta el último día de este mes para hacer ese cambio. Es cierto que la página del SAT de repente en ciertos horarios está saturada, pero lo cierto es que también, pues sí se están haciendo esos cambios. La primera semana batallamos porque inclusive las obligaciones no salían compatibles, teníamos ahí algunas dudas en cuanto a las obligaciones, pero ya se está haciendo. Así que si ya lo vieron ustedes, si tú tienes un negocio, un pequeño negocio y vendes como persona física menos de tres millones y medio de pesos, pues ya espero que ya lo hayas contemplado, que ya lo hayas platicado con tu contador, que ya lo hayas visto y hayan tomado la decisión de permanecer en el régimen actual, que pudiera ser el régimen de actividad empresarial, el régimen de honorarios o el régimen de arrendamiento, o inclusive si estás todavía en el régimen de incorporación fiscal, si te conviene quedarte en este régimen o cambiarte al nuevo régimen de confianza, que tiene la facilidad de que el impuesto sobre la renta, pues es menor que el que pagas actualmente. Sin embargo, ya lo vimos en unos ejercicios, lo vimos en diciembre, lo vimos ahora las semanas pasadas, el impuesto al valor agregado no tiene ningún beneficio, así que se lo pagas completo. Así que cada persona, si tú tienes este negocio, tienes que platicarlo con tu contador, hacer números y pues decidir. Ya nada más nos queda prácticamente una semana para hacer este cambio. De lo contrario, ya en lo que queda del año vas a tener que seguir tributando en el mismo régimen en el que estás actualmente. Es cierto también, revisen si el SAT no te cambió en automático. El SAT ha estado haciendo los cambios para cuando procede, cuando deben de tributar, sobre todo las personas morales que dice la ley, el cambio que hubo en la ley es que dice que las personas morales deberán de tributar en el régimen de confianza. No dice podrán, dice deberán. Entonces, hay algunas, tiene algunas restricciones en cuanto a los socios. Entonces, posiblemente el SAT te cambie al régimen de confianza como persona moral, pero si tú como socio o uno de los socios tiene alguna limitante, pues deberán de detener ese cambio y hacer el escrito avisándole al SAT que tú no te vas a cambiar de régimen, que te quieres quedar en el régimen que estás actualmente. Pero bueno, eso es en cuanto a lo fiscal, que como inicio de año debemos de revisar, debemos de estar viendo si nos conviene o nos conviene. Todo eso lo tienes que hacer con tu contador. Definitivamente, si no has visto a tu contador durante estos meses o tienes tiempo de no verlo, es buen momento para ponerse al corriente. Aprovechar de que si te pones el corriente, puedes cambiarte. Si tienes atraso, si tienes problemas ahí con tus obligaciones fiscales, no vas a poder cambiarte de régimen. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso para que no haya ningún problema en eso. También otro cambio, otro aviso que podríamos estar dando ahorita es la facilidad o el beneficio que está dando gobierno del estado para una disminución en el pago del impuesto sobre nómina. Sin embargo, como le gustó hacerlo en los últimos años, esta administración repitió, inclusive endureció los trámites o los requisitos para obtener el beneficio del descuento en el impuesto sobre nómina. A mi gusto, debería devastar únicamente que estés al corriente en el impuesto sobre nómina para que puedas obtener el beneficio del descuento del impuesto sobre nómina. Pero como sabemos que les gusta aprovechar cualquier motivo para rascarle y ver que te encuentran, el gobierno del estado, en el decreto, en la facilidad que está dando del descuento, uno de los requisitos que tienen es que debes de tener tu opinión positiva, tanto federal como estatal. Entonces, para eso, el trámite que debes de hacer es primero tramitar tu opinión positiva en gobierno del estado que tiene un costo que tienes que ir personalmente o con una carta a poder que vaya a tu contador o a algunos de tus personas, de tu personal. Tramita esa opinión positiva. Si por alguna razón sale negativa, puedes solicitar un estado de cuenta para ver qué es lo que te sale de adeudos o de multas que pudieras tener en gobierno del estado. Y recuerden que las multas pudieran ser hasta por unas placas o por un carro que no se dio de baja las placas y se quedó de ver unas placas, una tenencia o alguna multa que te pudiera salir. Y luego, tienes que sacar también tu opinión positiva federal. Es decir, que estés bien tanto en el estatal como en los impuestos federales para que entonces te puedan hacer un descuento. Y aquí es donde yo digo, ok, es un premio para los que están bien. También me parece perfecto, pero pues a veces las empresas, sobre todo los contribuyentes, que de repente tienen atrasos o tienen multas, pues también deberían de obtener estos beneficios, por lo menos en el impuesto del que se trata. Es decir, si estamos hablando del impuesto sobrenómina y en el impuesto sobrenómina no tiene ningún atraso el contribuyente, pues ¿por qué no darle el beneficio de que tenga este descuento? Consideren que el impuesto sobrenómina aumentó un 33% este año. O sea, el incremento es bastante. Entonces, hay negocios que están golpeados por la economía, por la situación, por los proveedores, por la pandemia, por todo lo que estamos viendo. Y entonces, de repente se atrasan en el pago de sus contribuciones. O a veces están atrasados 15 días y ya con eso les apareció una multa o les aparece la opinión negativa. Entonces, es triste que por 15 días de atraso o por un periodo que estamos atrasados no podamos acceder a esto. Entonces, yo creo que estos beneficios pues deberían de ser parejos, deberían de ser para todos y ayudar a los contribuyentes a salir del hoyo, como dicen, ¿no? Pero sabemos que aquí la autoridad al contrario, ¿no? Muchas veces el contribuyente está, tiene problemas financieros y pues parece ser que le pone hasta el pie en el cuello, ¿no? Y se dificulta más salir de estos problemas financieros. Sobre todo que no podemos acceder a los beneficios de algún subsidio, de alguna prórroga o de algún descuento en el pago de, en este caso, del impuesto sobre nómina. Pero bueno, así se distinguen las autoridades por hacer esto. Claro que como si nos ponemos en el papel de la autoridad, pues la autoridad lo que busca es que la mayor cantidad de contribuyentes estén al corriente. Entonces, bueno, pues es una forma de presionar. Sin embargo, pues también nos afecta cuando por alguna razón externa a que queramos, no es porque queremos estar mal, ¿no? Sino la misma situación. Entonces, pues yo los invito a eso. O sea, si tienen empleados, están pagando su impuesto sobre nómina, vean si pueden acceder a este descuento. Pues es muy bueno. Puede ser hasta el 50% del impuesto. Entonces, pues ¿por qué no obtenerlo? Yo les platico a algunos de mis clientes que no se trata de que no paguemos impuestos. Se trata de que paguemos lo justo y que aprovechemos todos los beneficios que nos puede dar las mismas autoridades. Y me he dado cuenta que muchos contribuyentes, sobre todo este descuento que sale nada más durante el mes de enero que lo puedes solicitar, les pasa de noche. Entonces, pues están pagando algo que te pudieras ahorrar. ¿Y por qué? Pues o sea, no se trata de no pagar impuestos. Se trata de aprovechar los beneficios que la misma autoridad nos da. Entonces, pues la recomendación es aprovechen todos estos beneficios, platiquen con sus contadores. Yo, por ejemplo, ahora con el motivo del régimen de confianza, me estuve acercando a mis clientes, inclusive a aquellos clientes que sé que tenían atrasos en sus contabilidades y decirles, oye, vamos a tratar de ponerte al corriente, acércate conmigo, les estoy mandando mensajes, les estoy mandando correos. Acuérdate que tienes un contador y que estamos para ayudarte en el despacho. Entonces, pues hay que tratar de tener esa empatía con los contribuyentes y tratar de aprovechar los beneficios. Entonces, bueno, pues eso es en cuanto a la parte fiscal, pero ahora quiero hablar de otras cosas con ustedes. Es inicio de año y cuando empezamos el año, es inicio de ciclo, digo yo. Siempre en la cena de Nochebuena, de fin de año, todos nos estamos atragantando con las uvas para decir, no, es que yo el próximo año quiero ir de viaje, el próximo año quiero que me vaya muy bien. ¿Cuántos de ustedes en esos deseos o en esas uvas, cuántas uvas destinaron para el crecimiento de su negocio? ¿Cuántos de ustedes dijeron quiero que mi negocio crezca un 50 por ciento? Quiero invertir en mi negocio, quiero comprar equipo nuevo para mi negocio, quiero comprar maquinaria nueva, quiero comprar un vehículo nuevo, computadoras, quiero capacitar a mi personal. ¿Cuántas uvas destinaron ustedes a eso? Yo creo que en ese momento, en la algarabía de la familia, de los buenos deseos, del amor y la paz y demás, a veces se nos olvida que es buen momento el inicio de año para organizar nuestras empresas, para, ya lo he tocado en otros programas, en otras ocasiones, para presupuestar, para proyectar nuestro negocio en el próximo año y de eso vamos a hablar en este programa de las proyecciones que haremos o cómo le están haciendo para proyectar su negocio este año. Vamos a un corte y ahorita regresamos con este tema. Gracias en cabina, vamos a corte. Vamos a compartir, no había estado compartiendo aquí, quienes me están escuchando en la en las redes sociales a través de Solo Negocios, voy a compartirlo yo en las mías, me agarró aquí el inicio del programa y no lo no lo estaba haciendo, entonces pues estamos en Solo Negocios Radio, los seguidores de Solo Negocios este y vamos a compartirlo aquí en nuestra página, ¿verdad? Vamos a compartirlo en vamos a compartir en la página así vamos a compartirlo también en ya tenemos una página nueva que es restaurant ciudad Juárez vamos a compartirlo también ahí esa página estamos vamos a estar poniendo información para para restaurantes especializada para bares para cafeterías para cualquier negocio de ese tipo y pues obviamente también lo voy a compartir en mi página ok entonces pues estamos hablando un poquito ahora de qué vamos a hacer este año cómo vamos a a a proyectar a presupuestar qué planes tenemos para este año para para trabajar este año vamos a ver que regresemos de la pausa comercial en vivo ok vamos a ver quiénes más nos escuchan si ya hicieron su 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 revisión de fiscal de régimen su cierre anual qué bueno pero ahora también tenemos que empezar con el con el con nuestro negocio ¿no? cómo vamos a trabajar cómo vamos a a a presupuestar pues esa es la palabra indicada ¿no? también en nuestros negocios tenemos que hacer presupuestos yo les decía ahorita hablamos de de las de las uvas que nos comemos a principio de año ¿no? para que esas uvas queremos que se conviertan en en deseos y que esos deseos se hagan realidad pero pues al final de cuentas esas esa realidad se hace en base al trabajo que tenemos en base al a a lo que nosotros hacemos ¿no? eh no es por arte de magia que se cumplen los proyectos ya estamos al aire nuevamente gracias por los que nos están escuchando en el 1300 AM Radio Mexicana mi nombre es Guillermo Soria estamos aquí en en solo negocios radio transmitiendo en vivo a través de las redes sociales a través de de facebook de de solo negocios radio y de la página de CONAFI un servidor Guillermo Soria también lo transmite en su página para que nos nos sigan y aparte que se quede grabado este programa si los quieren oír si hay algo algo de su interés lo pueden consultar ahí estoy platicándoles estoy comentando que todas las empresas tienen que pasar por un proceso de proyección de presupuestar que es algo que nosotros como mexicanos no tenemos mucha la costumbre de hacerlo es muy común que decimos ah yo quiero esto quiero irme de viaje quiero comprar quiero que mi negocio crezca pero no decimos que vamos a hacer para que eso suceda y las cosas no suceden por arte de magia no suceden por obra y gracia del Espíritu Santo como dicen las cosas las cosas suceden porque nosotros nos ponemos en acción porque nosotros planeamos quienes estudiamos la administración sabemos que la administración es parte de es un proceso es un proceso que va llevando varias etapas y la primera etapa de ese proceso pues es la planeación es decidir y pensar qué vamos a hacer en un futuro a dónde queremos llegar qué queremos hacer y no es en la vida personal decimos ah pues yo quiero esa quiero tener una casota pues sí pero en dónde de cuántos cuartos de cuántos metros etcétera o quiero irme de viaje pues sí a dónde te quieres ir de viaje a Villahumada a Zamalayuca a Cancún a Europa a dónde te quieres ir de viaje nosotros los mexicanos no somos muy buenos para planear inclusive somos buenos para dejar las cosas al ahí se va y decimos pues hay lo que vaya sucediendo como vayan dándose las cosas entonces en los negocios pasan lo mismo los que tenemos un negocio decimos no pues quiero que me vaya muy bien qué es que te vaya muy bien entonces el primer proceso el primer paso cuando planeamos es tenemos que poner nuestros objetivos claros entonces ahorita que es inicio de año tenemos que planear muchas veces decimos bueno ya con que no cerremos con que no tengas que despedir empleados me doy por bien servido no bueno pues esa sería una planeación muy básica pero al final de cuentas lo que buscamos es es cómo crecer nuestro negocio entonces si nosotros lo que queremos hacer eso primero tenemos que ver en dónde estamos parados para saber a dónde queremos llegar entonces en los negocios tenemos que pasar por esta etapa también de planeación y para poder planear hacia adelante en mi negocio pues tengo que ver si ya tengo los números del cierre de este año lo primero que tenemos que ver es los estados financieros de nuestro negocio tenemos que saber cuánto vendimos el año pasado cuánto vendimos hace dos años hace tres años cuánto vendimos antes de la pandemia la pandemia te afectó en tu negocio no te afectó disminuyeron las ventas hay muchos negocios que con la pandemia sus ventas se han incrementado ¿por qué? porque a lo mejor lo que vendían como los farmacéuticas las clínicas y demás pues obviamente se fueron hasta las nubes en sus ventas pero hay otras que no hay otras áreas inclusive de la salud que se vieron disminuidas en dónde estás qué hiciste para evitar que las ventas disminuyeran a lo mejor descubriste un nuevo área de negocio que pudiste aprovechar durante estos dos años ya que llevamos entonces lo primero que tenemos que hacer es eso primero tenemos que ver es dónde estamos parados qué ha sido en nuestro histórico en nuestro negocio cuánto vendí en el 2019 cuánto vendí en el 2020 cuánto vendí en el 2021 para entonces yo poder pronosticar y qué vas a pronosticar a lo mejor bueno pues yo quiero crecer en ventas en clientes en actividad en operaciones diarias una forma de crecer es decir sabes que yo estoy atendiendo muchas operaciones diarias pero gano muy poco entonces yo qué quiero sabes que voy a cambiar mi tipo de negocio y voy a hacer menos operaciones diarias pero voy a cobrar más voy a ganar más por cada operación y voy a hacer menos operaciones a lo mejor de esa manera me puedo quedar con los clientes que me dan más rentabilidad que me dan más a ganar y les puedo dar un mejor servicio entonces es donde dicen también tenemos que aprender a decir no tenemos que aprender a decir sabes que este cliente no me conviene porque me pide mucho y me paga poco o a lo mejor me paga bien pero sencillamente la operación es muy desgastante entonces qué vamos a hacer con ese tipo de clientes o les vamos a incrementar nuestros tarifas cuando podemos o de plano les vamos a negar el servicio o qué vamos a hacer qué decisiones vamos a tomar con eso entonces sí es importante que tengamos que ver que ver eso ¿no? este hacia dónde queremos llegar queremos aumentar nuestras ventas queremos aumentar nuestras operaciones ya que decidimos cuánto puedo aumentar tenemos también que ser muy reales en ese incremento es decir sí voy a aumentar pero a lo mejor yo no me puedo ir al 100% directamente de ventas a lo mejor yo me tengo que ir poco a poco un 5% un 10% y tengo que justificar cómo le voy a hacer para aumentar esas ventas ¿no? entonces toda esa parte de presupuestar mis ingresos es decir bueno si yo ya sé que en enero los meses de enero vendo 100 pues a lo mejor este año voy a poder vender 105 porque el año pasado vendí 100 entonces o qué porcentaje de las ventas de todo el año representa estos meses ah pues ahí detectamos cuando hay ciclos en nuestras ventas qué meses son los meses altos qué meses son los meses bajos entonces en base a eso yo puedo planear qué voy a hacer en los meses altos para aprovechar esa tendencia de incremento de ventas y ser más rentable prepararme con inventarios prepararme con promociones que mis clientes ya me tengan identificado y no se les olvide que yo soy el que los atiende en esas temporadas pero también en las temporadas bajas qué voy a hacer ahora yo si yo ya tengo detectado la temporada baja pues con tiempo con meses inclusive de anticipación puedo programar una promoción o al contrario a lo mejor yo tenía un cliente de un negocio de un bar en paz descanse ya ellos ya tuvieron que cerrar por ese motivo pero él decía yo me voy de vacaciones en tal periodo del año y él lo programaba con tiempo y ese periodo aunque fuera un bar que normalmente están abiertos todo el año él cerraba esa semana y decía esa semana es de vacaciones y ya mis clientes ya lo saben entonces si ya sabemos que hay una semana o un mes o un periodo muy bajo en nuestro negocio pues por qué no aprovechar ese periodo para irnos de vacaciones o para remodelar para pintar para modificar las oficinas para hacer inventarios para hacer adecuaciones también eso lo podemos planear con tiempo y es algo que luego no hacemos en nuestro negocio de repente ahí estamos porque se nos ocurrió en el último momento tratando de hacer algo y tenemos que cerrar unos días o tenemos que modificar este horarios de trabajo para poder hacer este tipo de cosas entonces también eso es algo que tenemos que que visualizar en nuestra proyección del ejercicio de este año que pues realmente inicia estamos en la tercera semana estamos iniciando este año y todavía es un buen momento para planear lo que vamos a hacer este año si van a buscar nuevos clientes en donde los van a buscar si van a buscar nuevos proveedores ya ya buscaron por internet ya pidieron de referencias están afiliados algo que yo les recomendaría mucho afiliense y hagan las redes de negocios es decir participen en grupos en donde también existan más personas de su mismo giro y platiquen a veces quienes son nuestros competidores muchas veces también pueden ser nuestros aliados si a lo mejor competimos con algunos clientes o algo pero también podemos hacer alianzas de compra con proveedores o podemos darnos tips entre nosotros por eso es que existen las cámaras las asociaciones o los grupos de redes en donde podemos tener muy buenos aliados y ver a lo mejor cuáles son los pronósticos para ese sector en este año entonces es bueno suscribirse ahora con las redes sociales en todo este tipo de buscar alguna asociación que tenga que ver con nuestro giro y afiliarnos a ellas para ver qué podemos hacer también entonces bueno esto es parte de qué estoy haciendo y cuál va a ser mi planeación para este 2022 voy a planear en base a los ejercicios anteriores en base al año pasado el año antepasado la prepandemia voy a planear en base a la pandemia que viene ahorita bueno eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer todos los que tenemos un negocio yo conozco personas que inclusive sin estudios pero que son muy buenos en su negocio lo hacen hacen esto y se anticipan con sus compras se anticipan con sus con sus proveedores se anticipan la temporada no fueron a la escuela no tomaron ningún curso de administración pero con el tiempo han aprendido que se tienen que tienen que prever tienen que prever las alzas de precios los tiempos de entrega de los proveedores todo eso lo tenemos que prever entonces es algo que tenemos que ir haciendo en nuestros negocios otra cosa que tenemos que hacer ahorita como inicio de año es acuérdense que financieramente las cuentas se ponen en ceros es decir empezamos un año fiscal un ejercicio fiscal un ejercicio financiero y por lo tanto nuestras ventas están en ceros nuestro acumulado de ingresos está en cero nuestro acumulado de gastos está en cero sin embargo lo que no empieza en ceros es las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar entonces algo que tenemos muy poca costumbre de hacer es conciliar que es una conciliación es decir voy a agarrar mis cuentas por cobrar mis cuentas por pagar y voy a ver si son reales voy a revisarlas voy a conciliar voy a ver si Juan Pérez dice que me debe diez mil pesos voy a ver si realmente me debe diez mil pesos y desde cuándo me los debe y entonces tenemos que agarrar ahorita que está empezando el año de hecho lo debimos de haber hecho a final de años para depurar esas cuentas y revisar lo que me deben y lo que yo debo y si son si son saldos reales y de repente nos llevamos unas sorpresas porque a veces pensamos que no nos deben y cuando empezamos a revisar lo que hay en cuentas por cobrar nos asustamos si nos da el patatús como dicen oye pues se supone que yo no vendo a crédito y resulta que me deben varios cientos de miles de pesos mis clientes y yo vendo de contado porque pues no falta el que te pidió unos días de plazo el que te pagó parcialmente y te dijo luego te pagaba etcétera entonces tenemos que conciliar nuestro contador si nos lleva una contabilidad informa debe llevar esas cuentas pero a veces él las lleva y nunca nos lo dice nunca revisamos lo que lleva el contador y ustedes llevan sus propias cuentas entonces una manera de conciliar es a ver contador pásame lo que me deben y lo que yo debo y lo voy a acotejar con lo que yo tengo aquí administrativamente si tengo un departamento si tengo alguien que me ayuda a cobrar o si lo hago yo misma bueno pues voy a revisar mis documentos y voy a ver qué facturas o qué remisión o qué cuentas me deben entonces es algo que debemos de hacer esa conciliación de cuentas por cobrar y por pagar es una es un lo ideal es hacerlo mensualmente o sea estarlo haciendo todo el tiempo pero mínimo pues lo debemos de hacer ahorita al final del del año y al principio del ejercicio verdad para que empecemos lo más saneadas nuestras cuentas nuestras finanzas de nuestro negocio si saber en dónde estoy parado en este momento ventas empieza en cero porque empiezo a sumar ventas para todo el año compras empiezan cero gastos empiezan cero pero cuentas por cobrar y cuentas por pagar no entonces eso lo tenemos que revisar y conciliar si tenemos dudas no hay como agarrar el teléfono y hablarle a mi cliente hablarle a mi proveedor oye a ver vamos a ver cuánto dices que te debo o cuánto te debo estoy revisando aquí mis cuentas y cancelar muchas veces nos damos cuenta también de que hicimos un pago y nuestro proveedor no lo tomó en cuenta o lo mandó a otro lado o que yo contablemente no lo desconté le pagué ahora por una transferencia rápida porque necesitaba que me hiciera un pedido que me mandaran y le hice un pago y no lo desconté yo de mis cuentas y resulta que ya no le debo o al revés verdad le debo de más y no me acuerdo entonces eso es algo bien importante que tenemos que hacer al principio de año conciliar nuestras cuentas por cobrar conciliar nuestras cuentas por pagar entonces cómo hacerlo hay muchas herramientas espero que ustedes lleven por lo menos en Excel un estado de cuenta de sus clientes de sus proveedores utilicen las herramientas de los sistemas de facturación nosotros tenemos varios sistemas de facturación que vendemos y desde el más sencillo de los sistemas de facturación que vendemos te da un estado de cuenta de tus clientes ¿por qué? porque acuérdense que ahora fiscalmente pues tenemos que ponerle si nos pagaron o no nos han pagado una factura y eso nos ayuda a que los mismos sistemas de facturación que tenemos te den el saldo correcto de tus clientes sin embargo pues la mala costumbre es que por las prisas muchas veces recibimos el pago pero no ponemos en el sistema que ya nos lo pagaron entonces ahora con todo esto del SAT en donde va a estar revisando con los nuevos regímenes que estén efectivamente pagadas las facturas entonces pues tenemos que estar bien bien truchas como dicen ¿verdad? de que estemos emitiendo los comprobantes adecuadamente y que el comprobante diga si es un comprobante de crédito o si es un comprobante de contado y si fue un comprobante de crédito cuando nos pagaron pues tenemos que meter el comprobante o el documento que diga que ya lo cobré entonces tenemos que estar muy atentos en ese sentido y eso es algo que yo les diría es inicio de año revisen sus cuentas revisen sus cuentas por pagar sus cuentas por cobrar concílienlas es el momento de conciliarla además de que acuérdense que ahorita fiscalmente tenemos nada más este mes para cancelar facturas del año pasado ya no se van a poder cancelar facturas fuera del mes en el que se emitieron las facturas entonces eso nos obliga a que cada mes tenemos que estar haciendo una conciliación de las cuentas de lo que me deben y de lo que debo para evitar que se estén acumulando documentos que a lo mejor ni se entregó esa mercancía mi cliente me hizo una devolución y no me di cuenta cosas en ese sentido entonces ese es la otro punto que te quería que como tip revisemos ahora ya estamos a la tercera semana es muy posible que ustedes ya hicieron su revisión de salarios si vamos a un corte ahorita platicamos con otras cosas que tienes que revisar para el inicio de año vamos al corte gracias vamos a ver que más tenemos que revisar yo les sugeriría a quienes me están escuchando apóyense en los sistemas informáticos muchos de repente veo que hay negocios que hacen varias facturas durante el mes y lo hacen en el sistema del SAT en la página del SAT yo les digo que la página del SAT para hacer facturas es únicamente como si fuera una máquina de escribir si te hace la factura te guarda alguna información pero muy básica pero no te da reportes no te da reportes de ventas no te da reportes de cobranza no te da reportes de cuentas por pagar o por cobrar entonces utilicen piérdanle el amor a dos mil tres mil cinco mil pesos de acuerdo al sistema que vayan a utilizar y compren un sistema de facturación o sea hay sistemas de facturaciones 150 pesos 100 pesos por mes o sea no es nada con el beneficio que tenemos de tener toda nuestra información guardada que podemos consultar el histórico que podemos consultar que me ha comprado cada cliente podemos ver cada cuando me compra podemos ver cuánto me debe el saldo que tiene un histórico de saldos de 15 días de 30 días de 60 días entonces muchas veces por ahorrarnos dos mil pesos al año en un sistema de facturación perdemos la oportunidad de tener información que nos pueda ayudar a tomar decisiones en nuestro negocio entonces no le pierdan o no le tengan miedo a eso ya estamos ahora nuevamente gracias en cabina fue un corte muy rápido les comentaba que a quienes nos están escuchando recuerden son Guillermo Soria estamos en solo negocios radio y estoy hablando de qué recomendaciones que debemos de hacer en nuestros negocios para empezar el año y una cosa que debemos de hacer es revisar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar pero a veces no sabemos en dónde revisarlas porque yo me agarro facturando y ya no sé ni quién me debe o cuánto debo muchos utilizan el sistema de facturación del SAT que bueno es una ventaja que el SAT nos da una herramienta gratis que no nos cobra por utilizar el sistema de facturación del SAT sin embargo por ejemplo vendemos sistemas de facturación que se adaptan al tamaño de la empresa hay sistemas de facturación de menos de dos mil pesos al año es decir un poco más de cien pesos ciento cincuenta pesos al mes y con por esa cantidad tú puedes saber primero hacer las facturas de manera más automática más fácil no tener que estar entrando a la página del SAT sino entras a tu sistema el sistema automáticamente timbra la factura y te genera una cuenta por cobrar y tú vas a poder entrar y sacar un reporte de cuánto me ha comprado un cliente qué productos me ha comprado un cliente adelantarme y estar revisando su historial de compra pero también si me debe cuánto me debe qué facturas me debe generar un estado de cuenta así como el de la tarjeta de crédito con cargos y abonos y un saldo cuánto me debe este cliente qué facturas me pagó qué facturas me deben qué fechas hay una aclaración la podemos hacer entonces la recomendación es esa compren un sistema utilicen un sistema de facturación aunque hagan cinco facturas o diez facturas o quinientos facturas al mes usen un sistema de facturación que les pueda dar información tenemos la ventaja si es que el del SAT no me cobra pues sí pero tampoco te da información y la información en todos los negocios como les digo pues es oro ¿verdad? saber qué nos compra cada cliente cada cuando nos compra cuánto nos ha comprado en el año saber si ese cliente es muy bueno y le puedo hacer a lo mejor alguna promoción o este cliente casi no me compra entonces le estoy dando un precio de mayoreo o un precio muy bueno cuando es un cliente que no debería no sé ese tipo de cosas ¿no? este entonces es algo de lo que tenemos que hacer utilicen las herramientas informáticas nos ponemos a la orden como siempre con los sistemas nosotros que que vendemos tenemos varios sistemas que se adaptan inclusive por giro les decía y qué bueno que me acordé que toqué el tema quienes me siguen en las páginas los invito acabamos de crear una página en Facebook que se llama Soft Restaurant Ciudad Juárez Soft Restaurant Ciudad Juárez en esa página lo que estamos buscando es vamos a estar poniendo información que les pueda servir a los restaurantes así como Soft Restaurant Soft Restaurant Ciudad Juárez denle clic síganme en esa página y vamos a estar poniendo información en específico para el sector de restaurantes nosotros tenemos sistemas que van a los restaurantes ahí les vamos a dar tips este también tenemos sistemas que van por ejemplo para médicos para doctores en donde las normas los obliga a llevar un estadístico de sus de sus pacientes sus expedientes de manera digital entonces utilicen esas herramientas para que puedan ser más prácticos y más útiles y no estén batallando entonces aprovecho ahora sí que aprovecho este pequeño gol y síganos en esta página denle like Soft Restaurant Ciudad Juárez van a encontrar ahora ¿a qué voy? pues que hay un sistema específico para que factures los productos de un restaurante pero aparte ese sistema te va a ayudar a costear a conocer tus costos a conocer qué productos están vendiendo como les decía ahorita es imposible aunque pareciera pero es triste más bien ver que luego no sabemos ni qué vendemos sabemos que estamos vendiendo y que se acaba un producto pero no sabemos cuántas piezas vendemos de ese producto o cuál es el producto que más se vende entonces todo eso los sistemas te lo dan y te lo dan automático y los costos son muy bajos entonces aprovechen la tecnología para eso otra cosa que tenemos que hacer cuando inicia el año pues es la revisión de sueldos muchas veces decimos ah pues ya aumentó el salario mínimo acuérdense que este año subió el 22% sí aumentó el salario mínimo entonces a los que tengan el salario mínimo se lo subo pero estoy estoy bien con lo que estoy pagando hice una evaluación de mi personal todos ganan lo justo hay personas que a lo mejor aunque desempeñan el mismo puesto y la ley federal dice que para los mismos puestos los mismos sueldos lo cierto es que también puede haber un tabulador o puedo darles alguna prestación de productividad en donde de acuerdo a su productividad aunque tengan el mismo puesto pues pueden ganar más ¿qué estoy haciendo? entonces eso también lo tenemos que hacer sugerencia a principios de año revisar qué empleados van a salir de vacaciones en este año y nosotros adelantarnos como patrones la ley federal del trabajo nos marca que cuando un empleado cumple aniversario en la empresa tiene derecho a salir de vacaciones pero el patrón tiene seis meses para darle las vacaciones es decir si yo cumplo aniversario el día 31 de enero pues yo tengo los siguientes seis meses febrero marzo abril mayo junio julio para decirle cuándo se puede ir de vacaciones aunque el empleado me diga es que ya cumplí años ahorita ya me quiero ir la semana que entre de vacaciones no espérate la semana que entra a lo mejor es una semana de mucho trabajo entonces no te puedes ir de vacaciones y yo como patrón tengo seis meses para programar las vacaciones entonces un tip que yo les estoy dando ahorita para el inicio de año es revisen los aniversarios de sus empleados en este en este mes en enero ahorita ustedes revisan y dicen fulanito cumple años en enero otro empleado cumple en febrero otro empleado cumple en mayo bueno cuando los puedo mandar de vacaciones y entonces ustedes ya platicando con ellos dicen sabes que las fechas tentativas de vacaciones en que te puedes ir es este mes este mes y en este mes que cuando te quieres ir de vacaciones no pues que no quiero ah bueno estas son tus fechas de vacaciones si también si el empleado no no se quiere ir pues ya es problema bueno ya ya lo ya lo platican verdad o pueden llegar aún sabes que yo empleado me quiero ir después de esas fechas ah bueno pues vamos a intercambiar periodos de vacaciones a lo mejor con otro empleado que le correspondería o cómo lo pueden hacer todo eso se puede platicar ahora si después de esos seis meses tú como patrón no le has dado las vacaciones a tu empleado el empleado las puede tomar porque ya es un derecho ya venció el plazo para que tú se las designes pero no han vencido el derecho del empleado a tomar las vacaciones entonces ojo con eso porque a lo mejor yo no le di las vacaciones pero al séptimo al octavo mes el empleo me dice sabes que pues yo me voy de vacaciones nos vemos la semana que entra oye por qué espérate este no te toca no si me tocan o me tocaban ya me tocaban tenía seis meses para darme las vacaciones no me las diste yo me voy nos vemos en una semana y no podemos hacer nada el empleado tiene su derecho pero también las vacaciones prescriben si en un año el empleado no toma sus vacaciones pues pierde el derecho a tomar esas vacaciones hay que estar hay que tener cuidado con todo eso hay que asesorarnos con un abogado laboral que nos que nos diga qué es lo que más conviene que nos reglamente la toma de las vacaciones en las empresas entonces otra cosa que tenemos que hacer ahorita que empieza el año es así como hacemos un presupuesto de ventas también tenemos que hacer un plan de vacaciones de nuestros empleados y platicarlo con ellos programar las vacaciones con tiempo para después no llevarnos sorpresas después nos quedamos sin personal en en picos o en épocas altas de mucho trabajo y eso pues nos nos este nos perjudica mucho ¿sí? entonces haga hagan eso platíquenlo con sus empleados recuerden que también ahora existe la norma 050 que 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 mide el ambiente laboral de los empleados que es obligatoria que no es si yo quiero hacerlo o no hacerlo y algo de lo que mide pues es precisamente eso ¿verdad? checa que las prestaciones que estemos nosotros cumpliendo que estemos otorgándole a los empleados cumplan con lo que dice la ley entonces es un motivo muchas veces de disgusto de los empleados son las vacaciones aunque luego nos llevamos sorpresas ¿verdad? porque hay empleados que a veces no se quieren ir de vacaciones porque luego dicen que en su casa si los ponen a trabajar ¿no? que que llegan y si tienen vacaciones a lo mejor no tienen planeado salir de la ciudad sabemos que es difícil salir y viajar y con la familia más cuando son familias numerosas dicen si me das vacaciones ahorita mi esposa ya en mi casa me va a poner a reparar lo que no he reparado en todo el año así que mejor yo me quedo trabajando pero todo eso se platica ¿no? se platica con el patrón se platica con los empleados y nos ponemos de acuerdo para ver cuándo vamos a tener vacaciones ¿qué otra cosa tenemos que planear durante este inicio de año? pues tenemos que planear así como vamos a planear nuestras ventas tenemos que planear qué necesitamos para poder cumplir con esas ventas qué necesitamos en cuanto a a equipo a maquinaria a a computadoras es tiempo de cambiar un vehículo es tiempo de cambiar a una computadora entonces también tenemos que hacer una planeación de nuestros activos de nuestras inversiones y ahorita que regresemos de esta pausa platicamos de eso vamos a pausa y regresamos ya para terminar ahorita con estos puntos es algo que normalmente no hacemos que es planear planear las las le llamamos nosotros en finanzas nuestros presupuestos de de capital ¿verdad? o de inversiones en activo fijo luego como negocio nos esperamos a que se descompone una máquina cuando decimos hijos ya se descompuso y tengo que comprarla pero si si nos organizamos a lo mejor nosotros podemos decir ¿sabes qué? yo ya tengo una máquina que pues ya dio lo que tenía que dar ya está depreciada pues ya es tiempo de que la cambie entonces empiezo a ver cotizaciones empiezo a hacer un guardadito para cambiar esa máquina y puedo decir ¿sabes qué? en enero compro una máquina en febrero compro otra o una computadora y me puedo ir organizando en ese sentido entonces algo que no debemos de perder de vista es eso planear nuestros nuestros equipos nuestro mobiliario lo que necesitamos para trabajar es algo que luego no hacemos ¿no? que tenemos la mala costumbre de no hacer ahorita ahorita lo comentamos ya que estemos al aire pero si es muy triste ver como dicen por ahí este empresas pobres empresarios ricos ¿no? ¿por qué? pues porque muchas veces le sacamos y le sacamos a la empresa y no reinvertimos en el mismo negocio ¿no? no hacemos reinversiones y eso hace que este pues con el paso del tiempo nuestro negocio ya no es lo mismo se ve deteriorado a veces nosotros por la actividad diaria no nos damos cuenta no lo vemos porque pues ahí estamos todos los días y nos damos cuenta que a veces ya está ya está sucio de falta pintura hay equipos que se descompusieron y no los hemos reparado y pues lo vamos dejando que pase el tiempo entonces a veces hay que tener esa retrospectiva ¿no? o como dicen hay que hacer como cuando estamos visualizando una pieza de arte y dar dos o tres pasos hacia atrás para poder ver todo el panorama y decir ay caray esto es mi negocio en esto se ha convertido mi negocio pero bueno ya estamos al aire nuevamente gracias para los que nos están escuchando a través del 1300 AM estás escuchando solo negocios radio mi nombre es Guillermo Soria y estoy hablando el día de hoy de cómo planeamos o cómo planear este 2022 en nuestras empresas en nuestros negocios cómo queremos crecer nuestros negocios o estamos bien como estamos yo creo que eso no existe nunca en un negocio no te puedes no puedes decir así como estoy estoy bien no necesito hacer nada porque ténganlo por seguro que la competencia ya está haciendo algo y si nosotros nos quedamos así nos va a alcanzar y nos va a comer acuérdense que el pez grande se come al pez más chico y a veces nosotros somos el grande pero a veces aparece una ballena por ahí y no nos damos cuenta o a veces somos ese pez pequeño que empieza a crecer a crecer y luego nos atoramos y de repente ya no sabemos ni para dónde movernos les decía yo que tenemos que planear nuestras inversiones en nuestro negocio tenemos que planear qué equipos vamos a sustituir tenemos que planear qué equipos tenemos que comprar para seguir creciendo qué equipos se volvieron obsoletos y para hacerlo tenemos que considerar algo que se llama costo total de adquisición que es el costo total de adquisición por ejemplo si yo compro una computadora yo voy a contratar a una persona nueva en mi negocio y necesito asignarle un equipo de cómputo que a propósito tenemos muy buenas ofertas ahorita ahí en en Conafi en equipos de cómputo ahora sí que dice si fue un gol pero bueno tengo que comprar una computadora qué tengo que hacer bueno la computadora es como un carro necesita gasolina y qué es lo que necesita la computadora para que funcione sistemas ah pues voy a comprar una computadora tengo que comprar una licencia de office tengo que comprar un antivirus y a lo mejor tengo que comprar una licencia del sistema que utilizamos para trabajar ya sea un sistema de diseño un sistema de administrativo un sistema de producción lo que sea tengo que comprar a lo mejor un regulador para que si se va la luz no se apague la computadora entonces cuando sumamos todo eso ese es mi costo total de adquisición y yo tengo que planearlo con tiempo a lo mejor yo pienso una computadora no sé 10 mil pesos sí pero al final después de comprar todo lo que yo necesito para que la computadora trabaje el costo total desde 15 mil o de 18 mil o de 20 mil pesos recuerden que muchas veces los sistemas son más caros que la computadora en la que trabajamos al final de cuentas compramos una computadora para utilizar un sistema y la computadora nada más es el hardware en donde ese sistema va a funcionar pero lo valioso es el sistema lo valioso es los datos la data del sistema entonces ¿qué necesitamos nosotros? pues conocer ese costo total de adquisición para poder adquirir esa computadora ¿sí? entonces afortunadamente ahorita la mayoría de los sistemas trabajan con versiones anuales inclusive mensuales ¿qué significa eso? que yo ese costo total de adquisición lo puedo distribuir y decir bueno yo voy a pagar por mes tanto o voy a pagar una licencia que me cubre un año y sabes que el siguiente año si necesito renovarla la renuevo o no la renuevo o si necesito crecer a dos usuarios a tres usuarios porque ahora tengo más empleados lo puedo hacer o si yo tengo menos empleados y me deshice de esa área de negocio disminuyo mi costo total esa es una ventaja cuando nosotros compramos equipo de planear cómo vaya a comprar ese equipo si lo voy a arrendar el arrendamiento financiero es algo muy útil porque al final de cuentas puedo el día de mañana ya no requerirlo y voy a ver a lo mejor perdí lo que di pero ya no tengo no me voy a quedar pagando algo que ya no utilizo o me voy a quedar con una maquinaria que ya no que se convierte en obsoleta y es una muy buena opción cuando nos dan sabes que tú das un enganche vas dando mensualidades después de uno dos tres años tú dices si quieres quedarte con ese equipo o lo compras o lo cambias por uno más nuevo ya sea computadoras vehículos maquinaria todos podemos utilizar esa parte del arrendamiento financiero aparte que tiene ventajas de deducibilidad verdad que también podemos aprovechar entonces este proyecten muy bien las compras de sus activos no se esperen a que el equipo se les descomponga no se esperen a que el equipo falle para decir chin se me descompuso el carro yo sabía que tenía que ya no funcionaba pero no planeé un reemplazo de equipo entonces eso lo tenemos que planear lo tenemos que presupuestar tenemos que poner los números ver qué mes es bueno y en ese mes a lo mejor podemos dar un enganche o ir haciendo un guardadito para dar un enganche en determinado momento entonces planearlo con tiempo para que no nos agarre desprevenidos el tener que comprar un equipo o tener que reemplazar un equipo o comprar una licencia nueva un equipo chequen los vencimientos de las licencias si ustedes si ustedes tienen un antivirus si tienen un sistema un office un sistema de facturación todos se vencen en algún momento entonces prepárense para cuando se va a vencer saber yo ya sé que mi sistema de antivirus se vence en marzo ah bueno pues en marzo tienes que comprar otra vez la licencia entonces prográmate calendarízalo ponlo en tu presupuesto si tienes que comprar una licencia de Windows una licencia de tu sistema de nóminas de contabilidad de diseño ahora los sistemas de diseño de producción todo eso cuesta y tenemos que programarnos con tiempo entonces prepárense para eso no se esperen hasta que ya no puedan entrar a su sistema o a que su computadora se hizo obsoleta por completo y ya no prende oye si ya ahorita vamos en el procesador no sé el Cori 9 y ustedes están comprando un Cori 3 ¿verdad? bueno a lo mejor si funciona para X herramienta o para X propósito pero para otros propósitos ya esa computadora está obsoleta ¿verdad? como por ahí dicen a veces las computadoras ya nada más sirven para detener la puerta ¿no? de que no se no se cierre entonces ¿qué estamos haciendo? ¿cómo estamos planeando? los mexicanos nos caracterizamos porque no somos muy planeadores que digamos que dejamos todo para el último entonces es el momento de poner las cosas en papel de poner poner las cosas en número todo lo que planeamos en el tamaño de tu empresa ese sueño que tienes de crecer tu negocio tiene números ¿por qué tiene números? porque todo cuesta si yo planeo abrir una sucursal bueno pues ¿cuánto cuesta la renta? ¿cuánto cuesta la luz? ¿cuántos empleados voy a necesitar? el equipo todo todo cuesta yo les decía yo les decía que los presupuestos en un negocio es es planear pero con los pies en la tierra planear con la calculadora planear ok yo quiero crecer pero ¿para qué quieres crecer? vas a tener más ventas pero también vas a tener más costos y más gastos a lo mejor crecer ¿cuántas veces hemos visto al pequeño negocio que creció y quebró? porque crecieron sin planeación porque crecieron sin pensar que a lo mejor ahí donde estabas en un puestecito en la esquina no pagabas renta no pagabas una luz un fija tenías menos empleados y creciste y al momento de crecer crecieron tus costos y crecieron tus gastos y no los consideraste tú nada más pensaste que ibas a vender más pero no pensaste que también vas a gastar más y esos gastos por lo general son gastos fijos gastos que vendas o no vendas los tienes que cubrir y entonces ahí es donde con tristeza vemos que muchos negocios que crecen sin planeación quiebran terminan por quebrar terminan por cerrarse terminan por perder empleados y a veces pierden las personas el dueño del negocio hasta su patrimonio ¿verdad? porque invirtió porque este vendió la casa que tenía o pidió un préstamo para poder hacer ese crecimiento de su negocio entonces este proyecten proyecten ahorita estamos en enero estamos en el mes en que podemos hacer esas planeaciones en las debimos de haber hecho a lo mejor en octubre en noviembre en diciembre no le hace ahorita es buen momento para hacerla planeen lo que quieren hacer para este año planeen dónde quieren ver a su negocio dentro de 12 meses ya tienen la información de lo que pasó durante todos estos dos años de pandemia tienen la información en algunos casos de antes de la pandemia cómo estaba el negocio ya cerraron ya saben cuánto vendieron en el 2021 ya saben ya lo compararon contra el 2020 les fue mejor en el 2021 o en el 2020 cómo piensan que les va a ir en este 2022 van a crecer sus ventas van a disminuir sus ventas sus clientes cómo están sus clientes crecieron sus clientes disminuyeron el sector en el que están trabajando al que le venden le afectó la pandemia no le afectó están creciendo la inflación cómo les está pegando si es un sector a lo mejor en la construcción los costos la materia prima está subiendo de precio todo eso tenemos que ver la administración de un negocio es algo muy bonito el tener un negocio es algo muy bonito pero es algo en donde necesitamos estar analizando y estar revisando la información en el día a día no podemos levantarnos y decir como le chuparnos el dedo y ponerlo al aire a decir ahora piente para que sea un buen día pues sí a lo mejor todos los días pueden ser buenos días pero si nosotros sabemos para dónde va a soplar el aire con anticipación si hoy va a ser un día donde va a haber mucho aire o no va a haber nada de aire pues sabemos saco las velas o guardo las velas pongo promociones no pongo promociones contrato más gente pongo un anuncio pido más mercancía a mis proveedores dejo de pedir mercancía me prevengo esa es la diferencia entre un negocio que crece y se mantiene y un negocio de esos dicen llamaradas de petate que aprovecharon un momento aprovecharon una situación aprovecharon un producto les fue bien y después ya desaparecieron porque cuántas veces no vemos lo que se pone de moda no sé se acuerdan hace mucho tiempo que los café internet eran de moda y luego de repente desaparecieron ya no vemos café internet y así porque son negocios que se ponen de moda y pasa el tiempo y nada más sobreviven los que lo hicieron con planeación los que lo hicieron adecuadamente los que estuvieron revisando sus números los que estuvieron comparando lo que vendían en un año con otro año los que sabían cuánto se podían gastar de las ventas y cuánto no cuánto era utilidad y cuánto era costo muchas veces el dueño del negocio ve dinero y dice me está yendo muy bien pero no se da cuenta que sus proveedores le aumentaron la línea de crédito y ese dinero que tienes porque no se lo ha pagado a los proveedores pero al día siguiente se los tiene que pagar así que ojo con eso planeen organícense están en buen momento visualicen hagan su proyección de ventas por lo tanto hagan su proyección de compras de gastos pero también hagan su proyección de crecimiento le llaman algunos planeación estratégica donde van a verse en diciembre donde van a verse en el 2023 en el 24 en el 25 vean hacia adelante y vean si lo que están haciendo ahorita los lleva hacia ese objetivo de más años si no lo hacemos de esa manera vamos a estar dando este palos de ciego como dicen este año voy a ir muy bien y luego el otro mes quien sabe cómo me vaya y de repente pongo un producto y al rato pongo otro producto que no tiene nada que ver y termino vendiendo otras cosas planeen de acuerdo a las tendencias a su historial a sus clientes al mercado a la economía nacional a la economía local a la economía internacional todo nos afecta en un negocio así que pues espero que estos estas tips o estas herramientas que trato de darles les sirvan para que su negocio en un futuro sea un negocio siempre en crecimiento y en crecimiento ordenado que no nos agarre por sorpresa los requerimientos los impuestos que no nos agarren por sorpresa las vacaciones así que pues con esto nos despedimos señores este es un gusto estar con ustedes y recuerden esto no es personal son solo negocios y espero que su negocio siga creciendo mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes gracias agradecemos su atención nos escuchamos de lunes viernes 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal sol